Si el mundo te desprecia todo marche mal ¿Crees que no hay un motivo para continuar? Tus amigos hoy te dejan y no sabes el porqué Cuando todo esté nublado, clama al Señor Venir a mí, todos los que estén cansados y turbados Venir a mí, dice el Señor, Dios haré descansar Si te sientes en desespero Sin amor, sin comprensión ¿Crees que no hay un motivo para tu perdón? Fui a la cruz por tus pecados Todo di por ti Pon tu mano en la mía Sé feliz por fin Venir a mí, todos los que estén cansados y turbados Venir a mí, dice el Señor, Dios haré descansar Y os haré descansar Y os haré descansar Cuántas veces me paraba en frente de mi ventana Esperando por alguien que me diera su amistad Al mirar como las aves volaban en libertad Y por todas esas cosas llegaste a mí, Señor El amor del Dios divino se acercó a mi ser Dándome una nueva vida, un hermoso amanecer Oh, qué paz sintió mi alma al encontrarte a ti, Señor Este gozo se acercó a mi ser Todo es de bendición El amor del Dios divino El amor del Dios divino Salvo solo hoy Gloria al Señor Gloria al Señor Soy lo que jamás soñaba Soy lo que jamás soñaba Su amor en mi triunfo Ahora pertenezco Ahora pertenezco al reino de mi Señor Campos y montañas reverdecen de esplendor Al saber que es de Cristo la amistad que me brindó El amor del Dios divino El amor del Dios divino se acercó a mi ser Dándome una nueva vida, un hermoso amanecer Oh, qué paz sintió mi alma al encontrarte a ti, Señor Este gozo se agiganta, todo es de bendición El amor del Dios divino Él me salvó Canta conmigo Ay, Señor Aleluya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Mi alma está a ti He faltado tantas veces Mientras unos me critican Tu perdón Señor Me sostiene Difícil ser cristiano en la tierra Donde mora la maldad Pero tu luz, la esperanza Me alumbra el camino en cada mañana Señor, Señor, sé que no estoy solo Amén Tú siempre estás a mi lado Mientras unos desesperado Tus hijos en victoria van cantando Tus hijos en victoria van cantando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mis amigos Mis amigos no me entienden ¡Suscríbete al canal! 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 Mientras el mundo desespera, tus hijos en victoria van cantando, tus hijos en victoria van cantando, tus hijos en victoria van cantando. Tus hijos en victoria van cantando. Te conoce, te conoce. Desde antes que nacieras y tu ser existieras y la luz por vez primera tuvieras. Desde antes que pensaras y tus huesos se formaran y a Dios tú lo negaras. Te conoce, te conoce pues no hay nada que se esconda de sus ojos. Te conoce pues sus ojos siempre miran al mundo. Te conoce pues no hay nada que se esconda de sus ojos. Te conoce pues sus ojos siempre miran al mundo. Te conoce, te conoce. Desde antes que crecieras y en el pecado te escondieras y de Dios tú te alejaras. Te conoce. Desde antes que sintieras y tu cuerpo enluciera y el sol en ti brillara. Te conoce. Te conoce pues no hay nada que se esconda de sus ojos. Te conoce pues sus ojos siempre miran al mundo. Te conoce pues no hay nada que se esconda de sus ojos. Te conoce pues sus ojos siempre miran al mundo. Él te conoce. Él te conoce Él te conoce No hay tiempo que perder Nuestra vida es corta aquí Trata ahora de abrir La presión que te acorrala Tu manera de vivir Sabes bien que no te agrada Trata siempre de eludir Estas notas tan amargas Ven a Jesús Tu sabes bien que es la luz Si andas con Él Nunca más tropezarás Vida te da Y todo cambiará Porque tú crees Que yo estoy aquí Otro milagro del Señor Soy un milagro del Señor Soy un milagro del Señor No hay tiempo que perder Abre los ojos y verás En la senda donde vas En la senda donde vas Paz eterna no hallarás Ven a Jesús Tú sabes bien que es la luz Y tú sabes bien que es la luz Si andas con Él Nunca más tropezarás Vida te da Vida te da Otro milagro del Señor Soy un milagro del Señor Otro milagro del Señor Señor Aunque todo esté perdido Aunque todo haya acabado Sé que conmigo está Sé que conmigo está Si no tengo compañía Si no tengo compañía A mi lado estará Y aunque sé que la vida Se hace más difícil Y que todo para mí Se torna triste Veo un nuevo amanecer En tu mirada Con tu paciencia Me indicas el camino más sencillo Me conduces de tu mano como niño Y de nuevo todo cambia Señor 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 De pronto no tengo fuerzas De repente se destruye Lo que en tiempos construí Señor Yo me siento tan pequeño Pero sé que con tu ayuda Mis fuerzas se repondrán Y aunque sé Que la vida se hace más difícil Y que todo para mí Se torna triste Veo un nuevo amanecer En tu mirada Con tu paciencia Me indicas el camino más sencillo Me conduces de tu mano como a un niño Y de nuevo todo cambia Y de nuevo todo cambia Por cuál camino andas tú Sin luz y sin consuelo Dejándote llevar Por un mundo todo ciego Por cuál camino andas tú Sin luz y con tropiezos La ruta hacia la gloria Es contra la corriente Es tu búsqueda Un solo camino Es Cristo tu enemigo No es un Cristo No es un Cristo de hierro Y eso Sino un Cristo que da poder Amén, amén, aleluya Amén, amén, aleluya a Él. Amén, amén. Aprovecha hoy que hay tiempo, quizás mañana no. Es tu búsqueda y solo camino, eres Cristo tu buen amigo. No es un Cristo de hielo y eso, sino un Cristo que da poder. Amén, amén, aleluya a Él. Cristo salva, sana, bautiza y da poder. Amén, amén, aleluya a Él. Cristo salva, sana, bautiza y da poder. Amén, amén, aleluya a Él. Cristo salva, sana, bautiza y da poder.